Bien, buenos días queridos hermanos, ahorita yo les decía que en el día de hoy tenía una misión, una misión un poquito difícil, emocional para uno, porque fue a raíz de una tragedia que ocurrió el sábado en la noche de reparadero, y son dos familias las que uno valora y quiere muchísimo, nosotros agradecemos el favor de que ellos tomen a uno en cuenta para esta situación, y como pastor, y que también trabajamos en la comunicación, para nosotros es un poco difícil, pero aquí estamos, estamos con Miguel Almonte, que fue el joven que lamentablemente dio muerte en la noche del sábado a la joven Katy, Katia como la conocíamos, entonces aquí está su padre, entre acá Alonso, aquí está Alonso, hoy un tío también está acá con él, entren acá, entonces nosotros hemos venido a buscarle, ¿cómo se llama la comunidad acá? La finca de Asia, aquí estamos con Alonso, que es su papá, quien me llamó en el día de hoy temprano para venir a buscarle, y aquí pretendemos ir a Boreal Televisión, al canal, donde le vamos a entregar a las autoridades, este, no hay muchas palabras realmente, yo sé que Luigi sabe que cometió un error, y nosotros lo que queremos es que haya paz entre estas dos familias, y queremos que las autoridades, pues tomen carten el asunto, juzgando a Luigi, como debe ser juzgado, tampoco queremos que sea maltratado, yo no sé si, Luigi, ¿tú quisieras decir algo? Ahora mismo no, ahora mismo no, yo te voy a quitar la gorra para que la gente te vea, y Luigi es una persona que hasta ahora no había tenido ningún tipo de problema con las autoridades, y yo sé que él sabe que cometió un error, y si quiere ponerse mano a las autoridades para que hagan lo de lugar con él, Alonso como papá, ¿te quiere decir algo? Bueno, es lamentable esta tragedia, porque cada quien tiene su dolor, y por eso yo decidí que de mi hijo, yo lo voy a entregar, porque lo veo así de manera mejor, para ambas familias, las cuales uno no quiere tener ese acuerdo, Claro. A mí lo que me interesa es la paz, porque yo soy un hombre de trabajo, eso es todo lo que tengo para decirle. Y son familias, porque Reparadero es prácticamente una comunidad de familia, hay un patio, donde esos muchachos se criaron juntos ahí, unos con otros, a ambos yo los vi crecer, Chichi, ¿usted quiere decir algo, como tío de Luigi? Estamos aquí, estamos en mi comunidad, y llegó aquí a la comunidad, nosotros decidimos a entregarle, a ponerle en manos de la justicia, para que el caso se tome en cuenta, eso es algo que casi mentiremos a diario, pero pedirle a Dios que no se siga subpediendo, y que la paz entre las dos familias, que haya paz. ¿Tú quieres dar algún mensaje también? Bueno, estamos condenados con el caso, pero es lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, pedirle a la familia paz, que haya paz entre todos, que lleguemos a un acuerdo, y que seguir el procedimiento de la ley y las cosas, hacer lo que manda. Bien, pues ahora nosotros vamos a abordar la camioneta, nos vamos a dirigir a Boreal Televisión, que es donde yo tengo el programa, la revista, señalando al Cordero, y entonces vamos a ir hacia allá, donde lo están esperando las autoridades. Así que, en breve ustedes recibirán más información, pero lo que sí queremos es que en la comunidad de Reparadero haya paz, y que haya una comunicación favorable entre ambas familias. Luis, yo sé que Dios está contigo, y Dios está consolidando a aquella familia, y nosotros lo que vamos a hacer es, nos comprometemos a darle seguimiento a este caso, y a orar por ti constantemente, y también a visitarte y apoyarte. Apoyarte no porque hiciste algo malo, obviamente tú sabes, sino apoyarte para que te puedas levantar de este error. Pero tú, yo sé que tú puedes, y yo sé que la misericordia de Dios es grande. Así que, vamos adelante, vamos a abordar el vehículo, y en breve nos estamos comunicando más adelante.